Chomo Loco Papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tu quieres, te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo No piensas en el suelo, mujeres virgenes Que se quiten los Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el, que rico el, que rico el, que sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, asonte el flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo, no piensas en el suelo, no piensas en el suelo, mujeres virgenes Papi, 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 papi chulo Tu quieres el, te gusta el, que traigo el, que Lorna a ti te canta el, que rico el, que sabroso el, que rico el, que sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, asonte el flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow con el dembow, asonte el flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo, mujeres virgenes Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo Juárez virgenes que se quita los pelos como dice el bar